Saludos de buenas tardes compañeros en Estudios, amable teleaudiencia de Enlace Noticias. A esta hora en el Hotel Bachué, donde concluye una rueda de prensa con el candidato a la coordinación del departamento Héctor Mantilla. ¿Cómo le fue esta rueda de prensa, candidato? Bueno Pedro, primero un saludo muy especial para toda su teleaudiencia. Creo que es un espacio muy productivo, compartimos con todos los medios de comunicación, periodistas pequeños, grandes, locales, hablando de lo que Barranca Bermeja requiere, escuchando y planteando un poco nuestra hoja de vida, nuestros planteamientos generales y lo más valioso, dándole un mensaje a Barranca Bermeja, claro que aquí tienen un joven de 29 años que quiere redignificar Barranca Bermeja, pasar del discurso a los hechos, superar tanta ausencia de presencia de la gobernación departamental, pero lo más valioso, también un hombre que no es mediocre y que quiere advertir a los santandereanos y a la gente de Barranca Bermeja que no debemos permitir que la mediocridad se tome Santander. ¿Qué diferencia esta campaña a la gobernación a la que acaba de hacer hace un año, a la Cámara de Representantes, donde no obtuvo la credencial? La Cámara de Representantes sacamos un gran resultado en Barranca y en Santander, es el piso y es lo que nos permite a nosotros decir, queremos llegar a la gobernación, porque en la campaña de la Cámara escuchamos a toda la gente de Santander, conocimos los 87 municipios, sin duda, con una diferencia muy grande, en la Cámara la posibilidad de ayudar en materia social, infraestructura, educativa, era más reducida porque íbamos a legislar, a crear leyes de la República que si bien son importantes, no pueden solucionar de inmediato las problemáticas que hay en Barranca Bermeja. Hoy en esta candidatura a la gobernación sí vamos a tener capacidad de ejecución, lo cual lleva a que podamos hacer grandes soluciones inmediatas a problemáticas que son históricas en Barranca Bermeja. Finalmente, candidato, ¿cómo encajar un eventual gobierno suyo en un gobierno nacional que veo ideológicamente no concatenan, diría yo? Hombre, yo soy un convencido de que hoy se debe, primero, votar no por ideologías ni por partidos, se debe votar por propuestas y por planteamientos y hojas de vida. Y en el ejercicio del gobierno, ya el gobernante debe también tener la habilidad de que pese a que haya ni diferencias ideológicas, se pueda construir en las diferencias y entender que el presidente se eligió para todos los colombianos, sin importar si eran de izquierda o derecha, igual que el gobernador. Luego, eso debe ser la fórmula para hacer esa gran convergencia y con proyectos, porque es que si usted llega al gobierno sin proyectos, poder encontrar esas grandes gestiones y esas cofinanciaciones para sacar adelante grandes temas que necesitamos sacar adelante de Santander. ¿Ya se inscribió? Nos inscribimos antes del 29 de julio, creo que el próximo jueves, miércoles, vamos a estar haciendo la inscripción. Bueno, no hay sitios candidatos en ese propósito de ser el próximo gobernador de Santander. Continúen ustedes, compañeros en estudios, con más información, un servicio prestado con la cámara de Libardo Rueda. Buenas tardes.